Algunos oportunistas llegan a las comunidades indígenas y despojan a sus habitantes de los paneles solares y baterías que reciben, ofreciéndoles muy pocos pesos a cambio de estos. Así lo reconoció el secretario de Desarrollo Social en el Estado, Alejandro Márquez Pérez. Mira, bueno, como te lo menciono, todos estos proyectos los ejecutamos a través de la Comisión Federal de Electricidad. Esto para tener una efectividad alta, porque ellos son los que saben las especificaciones que se necesitan y ellos son los encargados de darle mantenimiento. También hemos detectado que, pues en algunas ocasiones, en lo que es la electrificación no convencional, pues muchas veces hay gente de alguna manera oportunista que llega a ofrecerles una cantidad mínima de dinero para quererles comprar ya sea sus paneles o quererles comprar de alguna manera sus baterías. Los invitamos a que realmente, pues esto no se dé, porque realmente el costo de estos sistemas es mucho más alto de lo que les ofrecen y realmente el beneficio de dejarle la electricidad a estas familias es mucho más grande. Igual, pues a que a la gente que tenga conocimiento de quien lleva estas prácticas, pues de que haga las denuncias en las instancias correspondientes. Realmente, pues realmente hacer estas prácticas, pues realmente daña nada más a la gente más humilde y la verdad es algo que a todos nos puede calar bastante.